Las y los integrantes de la Comisión del Agua concluyeron el análisis de las propuestas de cuotas y tarifas para el ejercicio 2022 de 21 organismos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, presentados en el plazo establecido en la ley que venció el pasado 5 de noviembre, informó la presidenta de la Comisión, la diputada Dolores Elisa García Román. Posteriormente, en la semana que entra, elaboraremos el dictamen de cada uno de cómo va a estar la situación de un aumento o no. Yo quiero comentarles por este medio que todas estas propuestas no cumplen, no cumplen con todo lo establecido en el decreto, por tal motivo, pues es un análisis que llevaremos profundamente para determinar las cuotas y tarifas de un aumento o no. En la sesión de trabajo se desahogaron las propuestas correspondientes a los organismos de Rayón, Axla de Terrazas, Ciudad Fernández, El Refugio, San Siro de Acosta, Villa de Arista, Villa de La Paz y Villa de Reyes. Asistieron los diputados Iliana Guadalupe Flores Almazán, Alejandro Leal Tobías y José Luis Fernández Martínez. Todos los organismos aseguran que están en condiciones financieras deplorables, porque así entregaron las pasadas administraciones. Tienen números rojos, no hubo pagos, hay cartera vencida, pero proponen incrementos e incluso en el tema de los salarios de los funcionarios. Por eso es necesario buscar otros mecanismos de ahorro y tener recursos que los hagan financieramente viables. Para Noticieros Cable RB, Dulce Juárez.